Hola Pisis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja para esta segunda quincena de mayo, en este caso te tocó dos Pisis. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso vamos a usar la baraja egipcia, como venimos usando en las lecturas anteriores. Sacamos y desplegamos la lectura con Rider White Rosa Cruz Olorama. Sacamos Consejo Dojo Zen y vamos a incluir una gema también para que tengas para esta quincena, que la podés usar como meditación. También podés tomar el mensaje que va a tener la gema para vos. Y como amuleto, ¿sí? Lo podés dibujar en un papel y guardarla, no sé, en una mochila, en una cartera. O podés, si la tenés en tu casa, bueno, la usás como amuleto, perfectamente. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a Pisis. Pisis. Lo ponemos acá. Ahí va. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Muy bien. Vamos ahora a desplegar con Rider White. Te recomiendo, Pisis, que veas el video anterior, te lo voy a pinchar ahí arriba. Así tenés mucha más data. Y si tu luna y descendente son Pisis, este video es para vos. También dejame recordarte que es una lectura general, así que conectá con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que pasas en la actualidad. Y lo demás que vuelva al universo y es para otro pisiano o pisiano, ¿ok? Vamos a sacar estos decks. Desplegamos. ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué al respecto? ¿Qué piensa? Vamos a sacar las cartas Ojosen. Sacamos algunas del medio, ya están súper mezcladas. Sacamos otras de acá. Y una de adelante. Las vemos al final. Y las incluimos en la lectura. Las dejamos acá. Y ahora vamos a sacar una gema, que es por donde vamos a empezar. Tu gema de esta quincena, Pisis. Turmalina negra, número 30. Ahí está la posición del yoga o meditación. No sé si se ve bien, pero es con los brazos estirados. Y este es el chakra a trabajar, ¿ok? Perfecto. Perfecto. Turmalina negra. Genial. Bueno, vamos a empezar con la interpretación, ¿sí? Primero y principal, déjame decirte el mensaje de la gema, que seguro va a ser de edificación para tu vida. Lo dejamos acá. Mientras vamos leyendo. Turmalina negra. Bueno, el elemento es tierra, la astrología es Plutón. El mensaje. Es hora de llegar a la raíz de una desarmonía originada en nuestra infancia y juventud. Ok. Tema de meditación. Reforzar la racionalidad. Perfecto. Poderes. Nos protege de los malos pensamientos. Bueno, si tenés una turmalina negra, usalo como talismán. Como protección, ¿se ve? Perfecto. Lo como para mí porque yo soy pisiana, así que bueno, vamos a ver qué me sale en la lectura a mí también. Qué me toca a mí. Ok, vamos a empezar con la interpretación. Vamos a decir los signos que están involucrados, ¿ok? Bueno. Estamos viendo Libra. Acuario. Géminis. Sagitario. Scorpio. Virgo y Leo. Bueno, igual con que sea ya Pisces, esta lectura seguro en algo va a conectar, ¿ok? Ok, bien. Vamos a empezar con el área de los sentimientos. Me sale la torre, ¿sí? La torre es una carta que habla de soltar, ¿sí? Entonces yo creo que esta persona sentimentalmente hablando, claramente en este momento está pasando por una situación de mucha tristeza, mucha malgura. Habla mucho acá de la pérdida, esta carta. Y acompañado con el carro invertido, la justicia y la torre, yo diría que tiene mucho sentimiento de pérdida. Si te separaste hace poco, si es una energía de ahora, está re claro, porque claramente esta persona está triste porque se separaron, ¿sí? O porque hay un distanciamiento. Pero si esto ya es un tiempo que están separados, recuerden que más de un año ya es como una lectura que no sé si me atrevería a dar. Porque ya es mucho tiempo y, bueno, puede ser que el extra, o sea, esté de vuelta. Pero bueno, hay muchas cosas que ver. Yo creo que esto es más para una energía para una lectura de un año. Por lo menos es la lectura que salió, ¿sí? A ver. Bueno, entonces, si es que fue hace poco, es porque claramente esta persona está con esa sensación de pérdida. Si esto ya pasó unos meses, yo diría que esta persona está soltando, ¿sí? Soltar significa sacar lo que no hace bien, sacar los pensamientos negativos, empezar a ver las cosas de otra perspectiva, equilibrar lo bueno y lo malo. Creo que esta persona se equilibró mucho por lo malo. Entonces ahora está empezando a la balanza a poner todo en su lugar, porque claramente ustedes no tuvieron una relación basada en lo malo. Sí, sino lo bueno. Y esta persona está realmente sintiendo que tuvo una pérdida muy grande y que no valoró, ¿sí? Que no valoró lo que tenía que valorar. Y siente una pérdida en su corazón. Esa es la área de los sentimientos, cierta angustia, dolor. Yo creo que son sensaciones como que se le está renovando todo, no sé si el cargo de conciencia o la situación que claramente hayan pasado, está volviendo. Por lo menos para esta quincena se ve esta energía, Pisi, ¿sí? Ok, entonces, esto sería lo que es el tema sentimientos. En el área de pensamiento me sale la carta del regreso, ¿sí? Me sale la carta de la templanza, que habla de comunicación, ¿bien? Llegaban dos cartas mentales que las tiene como un pensamiento ahora, en la actualidad, ¿sí? El regreso, la comunicación. El caballero de espadas, que los caballeros hablan de acción, movimiento, de un pensamiento que va para adelante. El cuatro de espadas invertido significa que toda esa meditación que tuvo y ese tiempo para pensar, para esta persona creo que ya está haciendo, digamos, ya fue lo más fuerte que vivió en cuanto todo, dolor, represión, ira. Todas las sensaciones feas como que ya pasaron. Y ahora está como la mansedumbre reinando en su ser. Y se ve más tranquilidad. Me sale la carta de los enamorados invertida. Entonces, acá, esta es una carta que habla mucho sobre no estar seguro de los sentimientos, más que nada, los que vos tenés hacia él. No sabe tus sentimientos. Y eso es como que le da también una sensación de incertidumbre súper grande. Y bueno, más allá de todo eso, se ve que el pensamiento sigue su rumbo. Y lo que es la comunicación, el regreso, por sobre todas las cosas. Bien. Después en lo que es acción. Me sale la carta del sol, que se llama en el tarot egipcio la inspiración. La rueda de la fortuna en 3 de copas y el 6 de oros invertida. Bueno. Bien. Cuando sale la rueda de la fortuna, es un sí a cualquier pregunta. Es algo que vos vas a ganar por ley divina. Es algo que... Porque, mira, me sale la justicia como arcano mayor. Me sale también la rueda de la fortuna. Son todas cartas que, bueno, si estás, por ejemplo, esperando un juicio, sale el juicio a tu favor. Si estás esperando que esta persona regrese, sale a tu favor. Acá habla mucho de la situación. Que si esta persona regresa, para un gran porcentaje de pisianos, es probable que regrese la expareja viendo estas cartas. Pero el regreso no significa que viene con un ramo de rosas a decir, volvamos, estamos juntos para siempre. No. ¿Sí? Acá se ve inicio de comunicación. Donde claramente casi va a tener que poner en claro muchas cosas. Es probable que esta persona esté con alguien más ya, o esté conociendo a alguien. O esté tratando de iniciar algo, o está queriendo también, podría ser que ver algo con una persona y querer cerrar bien tu tema. Por eso, ojos abiertos, mente abierta y a no hacerse falsas expectativas por sobre todas las cosas. Porque yo creo que este ex se regresa, pero para una charla, una comunicación. ¿Qué es lo que más quiere ser? Comunicarse, hablar. No arreglar cosas, porque las cosas ya no hay más nada que arreglar. Ya eso quedó en el pasado, la relación de ustedes. ¿Sí? Sí, bueno, quizás cuando se vean puedan volver a conectar. Eso sería otra cosa, otra interpretación. Interpretación, perdón. Se me trabó la lengua mal. Eso lo veo más para una pareja que se separó hace poco, Pisis. ¿Sí? Si se separaste hace poco, yo creo que esta persona quiere comunicación porque quiere arreglar las cosas. ¿Sí? Eso sí se ve. Pero si ya pasó mucho tiempo, acá se ve que hay cosas para hablar de sacarse de adentro, nada más. Todavía no se ve el regreso, la reconciliación. ¿Sí? Así que bueno, el regreso lo veo así como el primer contacto. Espero haber sido clara. Ok, vamos a seguir. Vamos a sacar las hoyos, ¿eh? Qué carta súper especial, el vacío. Que es la cara mayor de la transformación, ¿sí? Las proyecciones. No hacerse falsas expectativas en el regreso de este ex. Somos un mundo. Bueno, buena conexión. La mente. Es muy probable que estés lidiando con un signo de tierra. Y me vuelve a salir el arcano mayor de la torre. Así que la torre es el mensaje final que voy a dar. Para que quede bien claro lo que significa esta carta. Mirá. Ever pieces. Bueno. La carta de la transformación del vacío es como que dice, no sé. Más abajo no pudo haber caído. Ahora solo resta subir. ¿Sí? Tómalo para vos o quizás sea algo de tu ex que esté en esa etapa, ¿no? Después de las proyecciones, claramente es lo que dije antes, de no tomarse las cosas con muchas expectativas. Porque, bueno, claramente ustedes todavía tienen que hablar y comunicarse y expresarse. Somos el mundo y la mente habla mucho sobre que es una persona que claramente ya no tiene pensamientos oscuros o pensamientos malos. Está empezando a evolucionar y esa evolución claramente tiene que ver con que sabe que no sos una villana, no sos un villano. Y que si las cosas salieron mal fue porque fue culpa de los dos. Está súper claro. Y como último, el mensaje del tarot, la torre. La torre habla de soltar. Soltar lo viejo. Soltar lo que no nos edifica. Sacarse todo karma, toda situación que nos involuciona. ¿Sí? Y bueno. Y seguir hacia adelante. Mirar al futuro. Es una situación que uno tiene que claramente evolucionar. Y para eso hay que claramente soltar. ¿Bien? Entonces, bueno. Acá está. La torre de los arcanos mayores. Pisces. Súper lectura, la verdad. Yo que soy pisciana veo muchas cosas de mi vida reflejadas aquí. Otras no tanto. Bueno, pero vemos que claramente acá para muchos van a tener esa comunicación. Así que, bueno. Déjenme en los comentarios. Si eso pasa. Cuéntenme. Me encanta leer lo que me escriben. Mientras que sea buena onda. Lo dejo en el chat. Bueno, pisci. Si todavía no te suscribiste. Hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos en un ratito con otro video de expareja. Te invito, pisces, al streaming tarot en vivo que voy a hacer hoy a las 9 de la noche. Así que ahora voy a subir el recordatorio a YouTube. Pero bueno. Estás invitado al tarot en vivo. Te mando un beso grande. Hasta luego. Hasta luego.